Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no voy a ir en el canal y en este caso vamos con un repasito de todo lo de OP10. Ya tenemos el set completo en la página de One Piece, pero en japonés, aún no está la versión inglesa. En cuanto esté, os avisaré tanto por la pestaña Comunidad como por Twitter, así que me podéis seguir y suscribiros al canal si no lo estáis, obviamente. Y vamos a hacer un repasito rápido, un resumen de lo que nos espera OP10, sobre todo para aquella gente que no está tan puesta al día con los spoilers. Vamos a hacer un repasito rápido de lo que nos podemos esperar de este futuro set. Y luego, si estáis viendo esto en el momento de salida más o menos, el día 23, que viene a ser mañana cuando estoy yo grabando esto, tendremos directito en el canal de Triven, donde nos juntaremos bastantes miembros de Crossgill a mirar carta por carta y a analizar el set. Quedará subido también el directo en el canal de Crossgill, que lo tendréis abajo en la descripción, por si alguno ya lo está viendo más tarde y quiere un vídeo más completo. Y luego yo a futuro subiré un vídeo a mi canal específico, yo solo, parándome mucho más tiempo y tranquilamente a analizar todas las cartas, una vez que las tenga un poco ya más masticadas. Así que si os interesa un contenido más centrado, más largo y más extenso, también podéis suscribiros al canal si no lo estáis para estar al tanto de ello. Y ya no me quiero enrollar mucho más, simplemente agradecer a los miembros del canal, como hacemos aquí siempre al principio de cada vídeo, tanto Patreon como YouTube, también a la gente de Twitch, aunque no tenga sus nombres. Y poquita cosa más, vamos a empezar ya directamente con las primeras cartas. Lo primero que quiero hacer, que en esto sí que me voy a parar un poco, es en los líderes que vamos a tener para OP10, que son estos seis de aquí. Tenemos al Smoker, pero en el cuerpo de Tashigiri y de Punhazar, en rojo-verde, Caesar Clown en rojo-azul, la Sugar en rojo-morado, Law en verde-amarillo, Usup en azul-negro y Keith en amarillo. Vale, aquí sí que me voy a parar un poco a leer lo que hacen las cartas, explicarlo y demás, pero en muchas de las cartas, ya digo, esto es un vídeo más de resumen, no me voy a parar tantísimo porque no quiero que se alargue a la hora, ¿vale? Ya haremos contenido, como digo, más tocho, más grande, dentro de muy poquito. El primero es este Smoker, que de hecho voy a poner el traductor de Google, que siempre salen cosas graciosas, el señor fumador, que básicamente lo que hace es que durante el turno de tu rival, en el turno del oponente, todos tus personajes Navy o Punhazar tienen más mil de poder, con lo cual son más difíciles de eliminar por combate o por efectos de rojo de destrucción por poder, lo cual es un añadido decente. Y active main una vez por turno, si tienes un personaje con 7000 de poder o más, te permite activar dos dones de los que tengas resteados. Vale, es un líder decente, no está mal. Problema, soporte de Navy en rojo y en verde no es que haya la grandiosísima cosa, y de Punhazar tampoco es espectacular. Se esperaba bastante de verde con Navy en este set, pero la verdad es que ha sido un poco... Tiene cartas buenas, no nos engañemos, pero no creo que sean suficientes como para construir un deck top tier alrededor de esas cartas. Que va a ser un deck gracioso, divertido de jugar y que puede ser un tier 2 o algo así, sí. Pero yo no creo que vaya a ser una locura, que a lo mejor ahora me equivoco, será una build en la que no estoy pensando y luego es tier 0. Puede ser, o sea, aún no he probado el set, se está hablando un poco por encima, no lo tengo tan tan mirado, pero de primera vista no creo que vaya a ser un líder que defina el meta, ni muchísimo menos que esté arriba peleando. Luego tenemos el Caesar Clown, que a mí este personalmente... El personaje no me gusta nada. La risa me enfada bastante, la risa de este señor. Pero, como líder, la verdad es que pinta bastante divertido. Líder rojo-azul, don x2 al atacar, le tienes que devolver un personaje de Punhazar que cueste 2 o más a la mano, y haces KO a un bicho de 4000 de poder o menos del rival. Le han dado un soporte relativamente decente, han empezado a meter combitos con azul, no hay mucho, pero han empezado a sacar algún combito con azul que utiliza las mecánicas de azul, pero con poder en lugar de con coste, con lo cual la combinación con rojo tiene pinta que a futuro va a ir mejorando. Y es un líder interesante, divertido. Volvemos a lo mismo, no creo que vaya a ser top tier, pero este spot de deck divertido, fácil de jugar, para el principio, jugadores nuevos, etc. Creo que puede estar bastante bien. Luego tenemos a Sugar, que sí que es de las que menos me llama, pero con mucha diferencia. Es un líder rojo-morado, Don Quixote Pirate, 5000 de poder, 4 vidas, que es algo que no he comentado. Todos estos son 4 vidas, que en un meta, a ver cómo evoluciona P10, pero en principio, Pluffy y Doffy van a seguir campando por ahí. Las 4 vidas son muy duras en un meta con esos dos. Y a ver, Sugar no sé hasta qué punto te lo compensa, porque al final de tu turno, si tienes un personaje de Don Quixote Pirate, con 6000 de poder o más, te activas un don. Y luego al final del turno de tu oponente, bueno, durante el turno de tu oponente, perdón, al final, una vez por turno, cuando activas un evento, te rampeas, va, bien, vale, mítico deck morado, que tiene un rampeo muy condicional, bien, tal. Pero es que no veo, te lo prometo, no veo ninguna razón para jugar, Sugar por encima del Doffy verde morado. Es que no la veo, te lo prometo. El soporte verde de Don Quixote Pirate es muchísimo mejor que el que tienes en rojo, pero muchísimo mejor. Tienes acceso a la jaula, lo cual te regala el matchup contra Doffy. Te recuperas dos dones por turno en lugar de uno condicional. Es cierto que no rampeas, es verdad, pero aguantas mucho mejor los turnos, tienes un tempo mucho, mucho mejor. Y es que las cartas que le han dado de soporte para hacer a Sugar viable, son aún mejores en Doffy. Es que no le acabo de ver muy bien el sentido. Es graciosa, vale, pero es que creo que Doffy la opaca en prácticamente todo, así que un poco meh, al menos es mi opinión, luego puedo estar equivocado. El lover de amarillo, también estoy un poco en ese mismo punto. Aparte, su habilidad es que don por uno active main. Si los personajes que tienes en campo cuestan un total de cinco o más, puedes devolver uno de ellos a la mano. Enseñar la primera carta de tus vidas, o sea, ponerla boca arriba. Si la carta es un bicho de coste cinco o menos con la característica de supernova, la puedes jugar. ¿Esto qué implica? Que eres un líder de cuatro vidas que se pica vidas. Cuidado con eso. O sea, cuidado con eso que te pueden volar en tres segundos. Cuidado con eso. No sé hasta qué punto es viable en un meta como el que estamos en, o bueno, vamos a tener en OP9, algo de este estilo. A ver, es que a la nada que te salga un decadro, te puedes ir calentito para casa en cero coma. Como líder es interesante, es el mítico deck de Loh que hace payasadas, que por ejemplo puede sacar muy muy temprano el... me saldrá el Lodo P1 que te bouncea otra cosa y te saca otro bicho grande y empiezas a hacer combos. Y ya sabéis las payasadas que suelen hacer los Lohs con el Shambles, el Room y toda la parafernalia. Pero creo que me gusta incluso un poco más el verde rojo, las cosas como son. Tengo que probarlo, porque es un líder de estos raros que hasta que lo pruebas bien, no me gusta dar realmente mi opinión como tal, porque quiero testearlo, pero puede ser duro de jugar, puede ser un deck bastante dificilillo de manejarlo bien. Y luego tenemos a Usup azul negro, este me parece que es un bicharraco de líder, ya solo por la combinación de colores, que es una de las mejores combinaciones de color del juego, hay gente que te discutirá que es la mejor, y tampoco les quitaría mucho la razón, que ya de por sí da coste más uno a todos tus personajes de red rosa. Con lo cual Rebeca pasa a ser un 5, Sabo pasa a ser un 6, y eso ya de por sí da bastante asco. Luego, durante el turno de tu rival, una vez por turno, cuando un personaje que tenga la característica de red rosa queda KO o abandona el campo debido al efecto de tu oponente, si tienes 5 cartas o menos en tu mano, roba una. O sea, que te quieren quitar el Sabo que tú has plantado con Gravity o con cualquier cosa, ala, pues a robar. A ser feliz y a tener una defensa bastante, bastante buena. Es cierto que tiene 4 vidas, es verdad, es lo que tiene ser un líder bicolor, que encima que puede pegar, pero no lo veo nada, nada malo. Ya he visto gente cocinando cosas con este señor, hay lista más tirando full de red rosa, lista que juega lo que era algo parecido a lo que era el antiguo Sakazuki azul negro. Va a haber que darle muchas vueltas, la gente tiene muchas ganas de este Usup, probablemente es el líder que más ganas tiene la gente y que más se está toqueteando ya. Y no dentro de mucho, cuando estén las últimas cartas en el sim, que Batsu ya ha dicho que no va a tardar demasiado, probablemente tendréis vídeo en el canal de este Andy probando el Usup. Y luego por último tenemos el Keith, que a mi modo de ver, es el que probablemente sea el deck sencillito, fácil de jugar, que funcione bien. El señor Eustacio Niño, perdonad que me he atragantado, que básicamente al acabar tu turno, puedes poner la carta del top de tus vidas boca arriba, si lo haces, puedes poner un personaje que sea supernova de coste 3 a 8, activo, y encima le das blocker, que luego veremos que hay un bicharraco de coste 8 espectacular en amarillo, pero es que aparte tienes por ejemplo el Luffy picavidas de 5, que lo que puedes hacer es, lo bajas, lo bajas en tu turno normal, lo que sea, de 5 dones, en tu turno siguiente puedes pegar con él, hacer efectos que te ponga la vida boca arriba o cualquier otra cosa, picarte la vida, quedarte ya con la vida boca abajo para poder poner la boca arriba, enderezarte el Luffy, tienes un blocker de 8000, y puedes hacer esto de manera recursiva todo el rato, el kit de 8 que veremos luego, hay cartas muy buenas, es un líder que creo que es genéricamente bueno, y a medida que vayan dando más soporte a supernova en amarillo, va a ir siendo cada vez mejor, o sea, los líderes como este que son genéricos, entre comillas, a ver, este sí que es más cerrado a supernova, pero es que es sencillo, bueno, y no tiene unos requisitos locura, ni un precio excesivamente alto, no te cuesta nada realmente, así que el kit probablemente es el líder que más voto de confianza le puedo dar, si me dices apuesta que uno de estos va a ir bien, te diría que el kit, no que vaya a ser tier 0 ni tier 1, pero que va a ser un de consistente y decente, creo que el kit muy probablemente lo sea, y estos son los líderes que vamos a tener en OP10, y ya viendo rápido las cartas y haciendo un resumen de lo que nos podemos ir encontrando cuando cargue, básicamente rojo es soporte de Punhazar, con alguna cosilla genérica buena para Mugi, por ejemplo, como es este Sanji, que bueno, es Sanji en el cuerpo de Nami, es lo de los cambios de cuerpo que hubo en el arco de Punhazar, es una carta genéricamente buena para el color, está bien, y luego es eso, es mucho soporte de Punhazar, soporte directo para Caesar, ¿qué es lo que digo? ¿te deja medio medio descolgado a estos dos líderes? porque si, le han dado alguna cosilla aquí, si, vale, y de hecho, creo que era este evento de aquí, si, es este de aquí, me voy a poner el traductor que acabo antes, así me lo seguro, si, ves, este es de Don Quixote Pirates, algo de soporte en rojo le han dado a su hogar, pero es que me comparas esto con todo el soporte verde que tiene Doffy, como la jaula, el Doffy de 10, diamante, la su hogar de 2, es que no, no hay, no hay mucho donde comparar, y así cartas destacables, para, para el señor Caesar, aparte de, el propio Caesar mismo, el smile y demás, tenemos Monette, que es probablemente la mejor carta para Caesar, es un coste 2, justo perfecto para la habilidad, 2-3 mil counter mil, que, eh, puede básicamente, girar a este bicho, dale a tu líder, o a un personaje, 2 dones, y, eh, da menos mil de poder, o sea, te regala la habilidad de Caesar, que convierte el target de 4 a 5, por 2 dones, que ya, te cuesta, te la devuelves a la mano, con lo cual, no es target para que te la puedan limpiar, eh, le da a Caesar un early game, demasiado, demasiado, demasiado bueno, y es eso, tiene combitos graciosos, deck divertido, eh, tenemos un par de eventos, bastante interesantes, eh, este, es bastante, como decirlo, ah, no, me saldrá la palabra, eh, soy medio, medio especial, eh, es bastante adaptable, me refiero, tiene un main muy bueno, y un counter bastante bueno también, y luego tenemos estos dos eventos que, por dos efectos prácticos, te pueden llegar a hacer 5 mil de counter, lo cual está bien, y aparte, eh, con condición, eh, te permiten separarlo, con lo cual pueden llegar a parar 2 ataques con solo 2 dones, que está bastante fresquito en el meta actual, y luego tenemos el stage de punhazar, que también es relativamente decente, así que en esa parte nice, y esto es lo que tenemos en rojo, ya digo, eh, es casi todo soporte para punhazar, con alguna cosita muy puntual suelta, luego tenemos, eh, verde, que sí que han metido algún navy, el isho es ok, la tashigi es decente, es bastante buena, eh, las cosas como son, lo de tener banish nativo, 5 o 7 mil, son stats bastante decentes, eh, y active main te permite recuperar dones, pero no te deja luego recuperar más dones, que es algo importante, es algo que hay que saber, y luego la que me parece la mejor carta de verde del set, y con una diferencia abismal, es esta tashigi en el cuerpo de smoker, no me gusta el arte, no me gusta la carta, pero está tan rota que la voy a tener que jugar, eh, si un personaje verde que no sea tashigi, abandona el campo de vida de un afecto de un oponente, puedes girar a tashigi, y esa carta se queda en el campo, ya está, ah, que me quieres tirar un retrocalquiz, pues va a ser que no, ah, que me quieres tirar la bola, pues tampoco, ah, que me la quieres trasear con el kaido, pues tampoco, en plan, no, no quiero, gracias, tengo una tashigi, y a ser feliz, es, es, es carta tonta, 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 y aparte, es counter 2000, es counter 2000, es, es la carta buena de verde del set, cada set me dan una cartita buena, pues, pues aquí toca esta, y luego el resto es odisei, el resto es todo odisei, eh, que, hay cartas, no me voy a parar a revisar todas las de odisei, pero hay cartas que son, fuera del meme, y de que estoy hasta las narices de odisei, le están dando tanto soporte, y relativamente decente, que, no creo que odisei vaya a ser un tier 1, pero, le han dado tanta cosa, que a lo mejor, se puede plantar en un tier 2, eh, y puede ser, no viable a nivel competitivo, pero, si deck, mediana, medianamente decente, lo cual me da bastante rabia, que haya tenido que gastarse, dos sets enteros de verde, para hacer un deck tier 2, eh, medio pocho, pues, un poquito, ok, y es eso, es todo, prácticamente, soporte de odisei, y un poquito, que le dan aquí a, eventitos así, más, tal, pero bueno, sin mucha más cosa, luego, en azul, tenemos, eh, soporte de rebos, de, de red rosa, en general, es lo que, lo que tenemos en azul, el sabo este, me parece buenísimo, muy, muy bueno, a ver si para op11, nos dan un líder azul rojo, por ejemplo, de rebos, eh, me da igual el personaje, si es un sabo, si es un inazuma, si es un ivankov, si es un karasu, pero por ejemplo, un karasu azul rojo, no se entraba fresquito, un, un, un líder revo azul rojo, a hito guapo, de karasu, no, decidme que no se entraba bien, eh, la verdad es que le han dado, tenemos la koala, que es relativamente decente, el sabo es buenísimo, el, el, el sabo es muy bueno, si un personaje de costo original, de 7 o menos, que no sea sabo, puede abandonar el campo, debido al efecto de un oponente, puedes en su lugar, devolverte el sabo a la mano, que es un counter 2000, entonces, muy, muy buena carta, un 4 o 5 mil, útil, con un efecto muy bueno, y es eso, tenemos el hawk, tenemos a, a la koala, tenemos al sabo, están bastante, bastante bien para rebos, y luego, eh, ya yéndonos al re rosa puro y duro, tenemos a la rebeca, que es como el minimoria, es una minimoria, no está tan desbalanceada, ni muchísimo menos, pero, es carta relativamente, bonita, buena, para, para el arquetipo, el kiros, que entra con bando con ella, que también está bastante bien, que te devuelve, bichos de coste 5 o menos, a la mano del, del rival, no sé, tiene cositas, el set, pero ya digo, está muy muy centrado, azul en red rosa, y en algún que otro revo, pero ya, eh, y luego tenemos morado, morado, sí que tiene cosas, de las que quiero hablar, eh, primero que todo, tenemos un soporte, muy bueno para germa, que es este sanji de aquí, un soporte, muy, muy, muy bueno, es un buscador, obviamente, pero claro, de tener que llevar el evento buscador, a llevar, eh, este sanji, que te deja cuerpo en campo, tiene counter, y es muchísimo, muchísimo más versátil que el evento, eh, a ver, lo malo, que no es germa, per se, así que, bueno, pero, me parece un cartonazo, o sea, este sanji, me parece un cartonazo, para, para el deck de Reiju, así que, nice, luego, como os fijáis, casi todo, es soporte directo, para Don Quixote Pirates, entiendo que está pensado, para mejorar la sugar, pero es, que hablemos a lo mismo, me lo meto en el dofi, por el orto, y a ser feliz, o sea, la, la bio, es, relativamente, eh, decente, blocker, cuando es KO, don menos uno, si tu líder es Don Quixote Pirates, agrega hasta una carta de evento morada, de tu tras a tu mano, a ser felices, con el, con el dofa, en plan, nos recuperamos eventos, estamos todos tontos, o qué, como, ok, eh, perfecto, lo malo es que ese evento morado, si fuera ya evento genérico, y pudiera recuperar los verdes, ya sería un espectáculo audiovisual, pero bueno, también tenemos, por ejemplo, al señor Pink, que hace algo parecido, que al entrar Don menos uno, encima de, recuperarte, y hacerte payasadas con tal, es que te recupera, otro evento morado, que es lo que digo, no hay verde, pero bueno, tenemos Sugar, buscador recursivo, doble para Doffy, eh, como consistencia del mazo, por los cielos, eh, tenemos a, a Trebol, a ver, es que, es bastante asqueroso, en el sentido de que, te protege a los buscadores de atrás, no sé hasta qué punto se va a jugar, pero bueno, es que estos no son los importantes, bueno, el Pink, el señor Pink, que sí que puede ser bastante relevante, pero, los que son importantes, son estos dos, eh, on play, del corazón, que son 5 o 6 mil counter mil, descartas un evento de la mano, robas dos cartas, bastante fresquito, ya de por sí, estás metiendo un 5 o 6 mil, a coste cero en, o sea, a perder cero cartas en mano, me refiero con lo de coste, que tu mano se queda con el mismo número de cartas, y encima filtrada, y al final del turno, eh, te permite recuperar, dos dones de gratis, o sea, es muy, muy tocho, porque ya te pones con 4 de gratis, con lo cual puedes tirar dos eventos defensivos, en el mismo turno, con lo cual, llevas la capacidad defensiva del deck, a otro nivel, y luego tenemos el Dofi, de 8 o 9 mil, que on play, don menos uno, te permite jugar, un Don Quixote Pirate, de 5 o menos, que puede salir, el propio Rosinante, puede salir el Diamante, pueden salir un montón de cartas, bastante interesantes de ahí, y cuando tu oponente ataca, una vez por turno, eh, te permite rampear, lo del rampeo no lo veo tan, tan bien, pero, pero, es útil, o sea, es una carta muy buena, aparte es un 8 o 9 mil, del arquetipo, buscable, por todo lo que te sale de las narices, eh, es muy buena, casi todo el soporte, como estáis viendo, es de, es de Dofi, esto es un counter 2 mil, sin más, ok, el Bellamy, también es, no es, la grandiosísima cosa, pero es decente, eh, y es lo que digo, te meten un par de ventitos, que sí, que por ejemplo, este te fuerza a dejarte un don extra, eh, aparte, del don, de los dos dones que ya te recupera Dofi, ok, pero tampoco es la muerte de nadie, eh, no sé, el hecho de, por ejemplo, estaba mirando, así que daba en la otra página, perdón, eh, que esto también se pueda usar con counter, también te beneficia mucho, eh, no sé, es, la verdad es que el Dofi verde morado, no, creo que vaya a convertirse en deck top tier, pero, pero ojo, cuidado con él, que colarse en tier 2, tirando para arriba, puede ser que sí que se llegue a colar, le han dado mucho soporte, y me parece un deck que se puede poner muy, muy, muy interesante, luego en negro, tenemos soporte, eh, de, mugisdred rosa, casi todo, es mugisdred rosa, mugisdred rosa, mugisdred rosa, pero con alguna cosita, eh, para barba negra, que cositas que tal, le dan al sirju, que destruye, y es bastante decente, como carta está guay, se puede llegar a jugar en barba negra, el barge es con rush, que, a lo mejor alguna copia suelta, en algún zumbao la mete, pero, me, pero lo que es un monstruo, es este kuzan, si barba negra en OP9 da asco, con esto se va a otro nivel, esto es, un bicharraco, este personaje, no se va del campo por efectos, da igual que lo trases, lo mandes a las vidas, le metas un redrock, una bola, no se mueve del campo, solo se lo puede quitar, a cabezazos, a puñetazo limpio, es la única forma, de quitártelo del campo, no hay más, y como tú, mientras lo puedes dejar activo, ahí tranquilísimamente, pues, ahí aquí tienes un problema, y luego, active main, puedes mandar este bicho al trash, robas una carta, y después de eso, puedes sacar de tu trash, un personaje, que no se acusan, que sea barba negra, de piratas de barba negra, y cueste 5 menos, con lo cual, básicamente, bajarlo al campo, te da una carta de ventaja, porque tú lo bajas, menos uno, pero cuando lo haces explotar, robas una carta, con lo cual, ya te has quedado igual, y juegas una carta desde el trash, con lo cual, ya has ganado una carta de presencia, en campo gratis, que puedes, por ejemplo, bajar cualquiera de los bichos, de barba negra, que te hace ganar cartas, así que, es presión en campo, que no te cuesta mano, o te puede llegar a dar mano, y el único problema, es que no tiene counter, y es un 5 o 5 mil, ahí lo han balanceado un poco, pero me parece, un auténtico cartonazo, para barba negra, las cosas como son, y el resto, es soporte de rosa mugis, que está bien, tienen cartas, bastante decentillas, en algún que otro caso, pero, no creo que haya, luego, ya es lo que digo, me pararé, en el directo, y en el futuro, y en el futuro vídeo, que voy a hacer, ya me pararé, en todas las cartas, tranquilamente, pero negro, es básicamente, esto lo que, lo que nos tiene, luego tenemos amarillo, en amarillo, lo que habíamos dicho, tema de kit genérico, que es bueno, tenemos, algo de soporte, para, para rebos, igual que hemos tenido, en el set anterior, en OP9, y bueno, llevamos poco a poco, dándole un poquito, de soporte y amor a rebos, aquí tenemos, alguna cartita más, pero por lo que he visto, nada que vaya a romper, a lo mejor, me estoy perdiendo de algo, pero no creo que nada, vaya a romper ahí, a niveles extremos, y luego, viendo que los dos líderes, del set, amarillos, son supernovas, obviamente, es que el resto, es todo supernova, y tiene sentido lógico, aparte, porque amarillo, no tenía supernovas, apenas, tenía el luffy picavidas, el luffy coete, y para de contar, no, no tenía mucho sentido, si no daban un soporte, decente, el sacar estos líderes, y la carta, que más, me ha llamado la atención, ha sido este Eustacio, es un 8-9000, que on play, puedes girar este bicho, y le traseas una vida al rival, ya está, por 8, te meto un 9000, y te traseo vida, pero, al final del turno, si tu oponente, tiene dos vidas o menos, que bueno, entre que, le traseamos una, le pegamos un poquito en él, y ya está, facilito, robas carta, descartas carta, facilito, pero, como encima, si estamos jugando, el Eustacio líder, enseñamos la primera carta, del top del deck, lo enderezo, y le doy blocker, entonces, por 8, te he bajado un 9000, que te trasea vida, me cicla la mano, y te bloquea, a disfrutar, a pasarlo bien, a ser felices, gente, me parece un auténtico, bicharraco, este kit, las cosas como son, y luego, le han dado algo, de soportillo alrededor, bastante decente, y bastante gracioso, algún que otro ventito, alguna cosita, creo que aún le falta, al deck le puede faltar, algo de consistencia, pero, pinta gracioso, por lo menos, así que, algo tiene, y luego, ya viendo las secretas, tenemos un Luffy y un Law, el Luffy es un 6-7000 con counter, que no puede ser K-O por efectos, y, después, al atacar, bueno, una vez por turno, y al atacar, puedes colocar 3 cartas de tu trash, en el botón de tu deck, si tu rival tiene 5 cartas o más en mano, le descartas 1, está decente, para, para el propio arquetipo de Red Rosa, pues puede servir, puede funcionar, pero tampoco la veo una carta, que vaya a desbalancear el meta, ni que vaya a ser una secreta staple, obligatoria, en un montón de mazos, así que, no creo que sea un problema, y el Law, sí que ya me parece una carta más relevante, sobre todo en sus arquetipos, es un 7-9000, que, on play, revelas hasta una carta de supernova de tu mano, y la pones boca abajo, en el top de tus vidas, a ver, está bastante bien, tanto para el Law, bueno, y luego, de Adon, eso, está guay, pero bueno, lo principal es lo de las vidas, tanto para Law, como para Keith, lo veo bastante, bastante bueno, y una carta muy, muy útil, que en Keith cubre la curva de 7, muy bien, y en Law, bueno, en Law ya es obligatorio, en Law si no juegas este de 7, es que el deck creo que no es viable, pero bueno, creo que, el vídeo ha quedado bastante bien, ha sido suficientemente largo, perdonad que me he esplayado un poco de más con morado, me he emocionado un poco, me he venido arriba, las cosas como son, disculpadme con eso, pero espero que os haya sido útil, que os haya gustado el vídeo, y ya digo, próximamente, tendréis, también en el canal, vídeo más largo, perdonad que haya tardado algo más en subir esto, he estado haciendo pruebas, y mejorando la calidad del sonido, agradecería a los que ya sois más asidos del canal, que me dejarais en comentarios, que os parece, si os gusta más así, he intentado mejorar un poco la calidad, la nitidez de la voz, para que quede todo, todo más claro, ya me diréis, que tal la locución, y bueno, poquita cosa más, lo de siempre, si os ha gustado, dadle like, suscribiros, activar las notificaciones, estamos muy cerca de los 5000 subs, y os agradecería muchísimo el apoyo, pero muchísimo, tenéis Twitter, Discord, Insta, todo abajo en la descripción, y en comentarios, cualquier tipo de feedback, preguntas, ideas, lo que queráis, me lo podéis dejar por ahí, así que, nada, poquita cosa más, espero que os haya gustado, que os haya parecido útil, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!